que puedas ver este partido en vivo y en directo. Vamos a comenzar. Y es que en efecto, Ecuador y Jamaica se estarán viendo las caras este miércoles 26 de junio desde el Alleyan Stadium como parte de la segunda fecha o la segunda jornada. El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 4 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 5 de la tarde. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 6 de la tarde. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 7 de la noche. Y en el caso de España a las 11 de la noche. Es de mencionar que hablamos de un partido muy decisivo donde existe la probabilidad de haberse eliminado en esta fase de grupos dependiendo también del resultado entre Venezuela y México. Si uno de estos dos equipos llega a perder, estaría muy próximo a ser eliminado de esta Copa América, así que este juego resulta bastante competitivo. En cuanto al pronóstico entre Ecuador y Jamaica, se estima que este juego lo vaya a ganar Ecuador con al menos un gol de diferencia. Dicho esto, ¿dónde puedes estar viendo este partido entre Ecuador y Jamaica? Este partido lo podrás estar viendo a través de la señal de El Canal del Fútbol, EcuaVisa, TV Ciudad, América TV, RCN, Caracol, Televen, VIX Premium, Direct TV Sports, Days Sports y Canal 5. Ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar este partidazo entre Ecuador y Jamaica que promete muchísimo y que probablemente terminaría definiendo quién se queda o quién se va de esta Copa América? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.